Música Estamos aquí para convocarnos y acercarnos a la comunidad para comunicarles las actividades de este fin de semana un fin de semana especial, un fin de semana patrio estamos celebrando el 9 de julio fecha, estos 201 años de la declaración de la independencia esta fecha patria donde comenzamos conmemorándola con una fecha de maipón concierto un maipón concierto con ópera, con lírica con la figura de Gabriela Pochinki Gabriela Pochinki nació en Buenos Aires tiene una gran trayectoria en diferentes escenarios del mundo Alemania, Estados Unidos, Italia ella fue graduada en el Manhattan School of Music de Nueva York en Estados Unidos, realmente ha estudiado mucho y se ha perfeccionado en los mejores ámbitos del exterior y en el interior del país así que esta embajadora de la música lírica Gabriela Pochinki estará deleitando a los maipuenses este sábado a las 21 y 30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana Gabriela realmente trae un repertorio lírico muy amplio creemos que va a ser una noche para ir en familia para compartir, para realmente quien no ha tenido posibilidad de escuchar lírica se acerque, se deje llevar por la música viva esta instancia del ciclo realmente es una instancia del ciclo de Maipón Concierto que lleva 12 años que realmente se desarrolla con mucho cariño pensando en que los maipuenses puedan tener diferentes, diversos géneros musicales a lo largo del año de abril a septiembre que abarca este ciclo es una posibilidad única que no se repite en otras localidades y realmente es para ustedes es para que lo aprovechen para que lo disfruten realmente yo creo como pasa en cada noche del ciclo se van colmados, se van plenos se van satisfechos es decir, la música nos transforma y nos tenemos que dejar transformar y a esta invitación tenemos que por lo menos empezar a concurrir tuvimos la experiencia el viernes pasado con lírica de la gira del Teatro Auditorium y lo hicimos para colegio y encontrarme con que niños tenían, que lindo que estuvo como me gustó entonces bueno, a esos niños a todos ellos que les gustó eso redoblar la apuesta y los invito a este sábado 8 de junio a participar en el Teatro de la Sociedad Italiana de esta gran velada con Gabriela Pochisque en las noches de Maipú en concierto noches especiales noches calias para poder disfrutar de este género musical y de esta forma comenzamos a vivir este 9 de julio que bueno, el día domingo se comienza con la misa una misa en la cual rezaremos por la patria hemos armado y armado con el padre de Julio a dar una misa diferente y con otras otras cuestiones dentro de la misa no solo lo litúrgico y luego de allí se va a hacer la parte protocolar nos dirigiremos a la parte protocolar en la plazoleta General Belgrano donde bueno las palabras para recordar este día van a estar a cargo de la directora de la escuela número 7 primera junta Lorena Subierrein y el izamiento también de la bandera bonaerense este acto va a estar a cargo de esa parte de la escuela a quien agradecemos porque inmediatamente la aceptación y la respuesta y aprovecho de agradecer a todos quienes acompañan acto a acto con esta responsabilidad cívica de ser las voces en recordar esta fecha y poner la palabra desde la institución en representación de la institución del recordamiento histórico y la reflexión presente así que bueno de esa forma estaremos recordando este 9 de julio los esperamos entonces el sábado en Maipón Concierto y el domingo en la mañana en los actos protocolares